Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video de Artiscope Hoy hablaremos de los hackers más famosos de la historia, segunda parte Las películas y las series han hecho que muchas personas asocien al término hacker a alguien con capucha negra, sin amigos y en un sótano Lejos de esa imagen poco real que muchos tienen, hoy recopilamos los hackers más famosos del mundo Número 1. Michael Kell Nació en 1986 en Quebec, Canadá Su seudónimo en la red es el de Mafia Boy y fue conocido por controlar redes de ordenadores en varias universidades del país empleando servidores de búsqueda de Yahoo También atacó la empresa Dell, la tienda online eBay y el canal de noticias CNN e incluso Amazon saturando los servidores corporativos y dejando sus páginas web inaccesibles para muchos usuarios Llegó a escribir su propia biografía ¿Dónde está ahora? Actualmente es periodista, escritor y colaborador en asuntos de seguridad informática Número 2. Jonathan James Nació en 1983 en Estados Unidos Hackeó a los 15 años el sistema de comunicación e información de la agencia para la reducción de amenazas de la defensa estadounidense cuyo propósito es la de reducir amenazas de armas nucleares, biológicas y convencionales en el mundo También ingresó ilegalmente en los servidores de la NASA, la agencia espacial estadounidense y robó un software de última generación para la época Fue el primer joven en ir a prisión por delitos informáticos y al salir de la cárcel en el año 2000, tras seis meses condenado, se le prohibió acercarse a un ordenador Sin embargo, no lo cumplió Bajo el seudónimo de Comrade, accedió a los ordenadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y tuvo acceso a 3.000 mensajes de empleados gubernamentales En 2007 atacó TJX, una empresa de almacenes de donde robó datos de clientes ¿Dónde está ahora? Tras ser detenido en 2008, Jonathan James se quita la vida de un disparo dejando una nota suicida No confío en el sistema judicial, esto se me ha ido de control y esta es mi única salida Número 3. Anonymous Este grupo de hackers empezó a ser de las suyas desde el 2003 Aunque carece de una estructura organizacional clara Sus ataques van enfocados en hacer justicia social Por ejemplo, amenazas directas a Facebook de acabar con ella Acusar a TikTok de espionaje chino o hasta de declararle la guerra al Estado Islámico Y en 2008 perpetró un ataque a la iglesia de Cienciología A la que bloqueó para que no apareciera en las búsquedas de Google Al no tener un esquema jerárquico, es difícil capturar a quienes hay detrás Son muchos sus miembros en todo el mundo Y su principal característica es el uso de una máscara con el rostro de Guy Fawkes Un personaje de la historia inglesa que incluso luchó en batalla en 1605 Número 4. Albert González Nació en 1981 en Cuba Hijo de padres inmigrantes a Estados Unidos Y se le conocía como South Nazi A los 22 años de edad es arrestado en Nueva York Por cometer fraudes y robo de datos a millones de tarjetas de crédito Sin embargo, no fue a prisión Con la condición de convertirse en informador del servicio secreto estadounidense Para ayudar a detener a docenas de hackers Sin embargo, siguió robando 180 millones de cuentas de tarjeta de pago de empresas como OfficeMax Dave & Buster y Boston Market En 2005, roba datos de la empresa de almacenes DJX en los Estados Unidos Creando diferentes puertas de acceso a redes corporativas para ingresar a sus bases de datos En total se hizo con 256 millones de dólares ¿Dónde está ahora? En 2010 fue sentenciado a 20 años de prisión por los delitos cometidos Si te gustó este video dale like y suscríbete Activa las notificaciones para mantenerte al tanto sobre nuestros nuevos videos Y recuerda que en Artiscode conectas, aprendes y creas